Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la cenagoga. La multitud que le oía se preguntaba asombrada ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto le resultaba escandaloso. Jesús les decía No desprecien a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría a los pueblos de alrededor enseñando. Palabra de Dios. Comentarios sobre el Evangelio Jesús visita a su pueblo Nazaret y llena de asombro y de incredulidad a sus concidadanos con sus enseñanzas en la sinagoga y sus milagros que le resultaban escandalosos. No tenían fe en él y les resultaba escandaloso su sabiduría, sus milagros, porque solo lo reconocían como el carpintero, el hijo de María. ¡Gracias! ¡Gracias!